El bicho estaba aquí, ¿eh? Solo digo. ¿Está escuchando pasa, eh? ¡Hostia! Uy, 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 uy. ¡Está volviendo al bicho, gilipollas! ¡Ayuda, ayuda! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No, no! ¡Me habéis dejado solo, gilipollas! Está el bicho ahí, no abras. ¿Ha muerto, Noni? No sé. ¡Ay! ¡Cierra la puta puerta! ¡Que está ahí, que está ahí! Tío, no abre, no abre, Noni, no trole. Abre y le empujamos con la E, tío. ¡Abre, abre, Noni, abre, Noni! Y le decimos algo. ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, no! Vale, me están diciendo en el chat que si no te acercas mucho no hace nada. ¿Están metiendo cosas ya? Sí, abre... No, están dejando cosas en la nave, creo. Vale, vamos a ver qué pasa. ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Tres! ¡No! ¡Gracias por ver el video!